Bueno, sí, en realidad esta mañana lo que estábamos esperando era el dato de empleo que ha salido a primera hora de la mañana y ha sido bastante bueno. Bastante bueno y sobre todo lo que nos está indicando es que la Reserva Federal no tiene más remedio que continuar con las subidas, continuar con las subidas de tipos porque realmente se le está poniendo una economía muy, muy caliente. El empleo está en mínimos históricos, las peticiones de cambio siguen incrementándose, el número de nuevos empleados también se ha disparado, el dato que ha salido hoy es el doble de lo que se esperaba, es decir, un dato mucho mejor de lo esperado y desde luego el mercado ha reaccionado. Efectivamente también como consecuencia de que anoche llegaron al acuerdo en el Senado y en el Congreso americano para llevar el techo de la deuda hasta 65.000 millones de dólares y que además eso te marca que el objetivo del techo, si siguen estos niveles donde tienen ahora mismo, no se volvería a tocar hasta el año 2025. Bueno, yo creo que hay que analizarlo, bueno, hay tres perspectivas. La primera es que durante esta semana ha habido dos elementos muy principales, que es el tema que ha llegado a un acuerdo con el techo de deuda, el tema de la inflación que ha sido mucho mejor de lo esperado. En este caso se estimaba una inflación del 6,3 en Estados Unidos, ya ha salido 6,1, recordemos que el mes anterior era un 7%, con lo cual esos datos han sido positivos. Curiosamente porque en Wall Street Journal hay un editor que es un poco el que filtra un poco mensajes de una manera anticipadamente de la Residencia Federal y curiosamente esta semana anticipó que no va a haber subidas en junio. No sabemos en julio, de haberlas posiblemente sea el 25 de julio antes de haberse vacaciones, pero en junio no se espera. A nivel técnico es algo impresionante, hay una, la serie Fibonacci, a nivel técnico se ha roto la media de 200, que era en 4.200 y hoy mismo está casi en 4.300. Eso quiere decir que a nivel técnico se está acercando la ruptura del rango bajista y lateralidad que llevamos estos últimos dos años, con lo cual hoy curiosamente se está dando el festejo, por así decirlo, Wall Street, de que posiblemente estemos a un nivel técnico sobrepasando, con lo cual posiblemente se pueda empezar una tendencia alcista, lo que dice la bolsa y el técnico.